Así se llevan todo en Mazarin, ya casi arrancan el letrero, hasta se empezaron a subir, y así muchísimos empezaron a arrancar todo. Desde el pasado fin de semana, las actividades masivas han repuntado en la Ciudad de México de cara a la festividad del Día de Muertos. Una de ellas fue la cuarta edición del Festival de Flores y Jardines en Polanco, donde casi 100 comercios adornaron sus establecimientos con vistosos adornos florales. El festival es muy concurrido, pues los asistentes buscan tomarse fotos para sus redes sociales, sin embargo, algunos videos comenzaron a circular. En ellos se observa que algunas personas se llevan los adornos instalados en las calles de Polanco, lo que provocó que cientos de internautas criticaran a quienes tomaron las flores. Y aunque algunas versiones apuntaban a que fue un regalo al finalizar la exposición, a través de un comunicado, los organizadores pidieron al público no llevarse las flores, pues indicaron que al término del festival, éstas serían recolectadas para generar composta.